¿Qué dicen? ¿Ausana? No, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. No, ya vámonos. Lo que diga tu mamá campeón, eso sí. Ok, jovencito, hora de dormir. Mamá. ¿Qué? Te quiero. Gracias. No, ya nos vamos. No, ya nos vamos. ¿Dónde está mi hijo? No, ya nos vamos. No, ya nos vamos. No, ya nos vamos. No, ya nos vamos. No, ya nos vamos.